Hola amigos del canal Random, bienvenidos de nuevo. Hoy estamos aquí, el Pepinelo, aquí a mi lado. No sé en qué lado está, porque esto es un lío. Pero bueno, hoy estamos aquí en la distancia para charlar durante un rato distendido, largo y tranquilo de la película de Zack Snyder, Army of the Earth. ¿Qué tal, Pepinelo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Teníamos un poco de ganas a esta película y de hecho, pues... Pues... No, yo no tenía ganas, me has obligado a verla. En el comentario se está pidiendo que hiciéramos algún vídeo sobre ella en lo que... No sé. ¿Tú crees que se merecen errores de película, aparte de este vídeo? Yo creo que va más para películas horribles. Pero bueno, ahora lo vamos a debatir un poco. Vale, amigos, como estaréis viendo, el vídeo no contiene imágenes, no es un resumen, no es nada. Simplemente somos nosotros charlando durante un rato largo, ¿vale? Entonces, mi consejo es que este vídeo lo uséis de podcast mientras estáis cocinando, mientras estáis con la Play, porque vamos a ser solo nosotros dos hablando. Entonces, si queréis ver nuestros bellos rostros, pues sois bienvenidos. Pero mi consejo es que os lo pongáis de fondo mientras hacéis otra cosa, porque nosotros solo vamos a charlar, ¿vale? Entonces, lo primero es lo primero. Pepinelo, primeras impresiones. ¿Qué te ha parecido Army of Death de Zack Snyder? Bueno, me ha parecido muy flojita. Me ha parecido muy flojita. A ver, no me parece una película tan, tan, tan mala. Y digo, y pongo muchos tan, 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 pero es muy flojita. Yo creo que tiene cosas que están bien, pero el guión... Yo creo que el problema es el guión, sobre todo. No, bueno. Yo creo que tiene muchos más problemas aparte del guión. Creo que el principal problema es Zack Snyder, que ha hecho guión, dirección, ha hecho todo, y está prácticamente todo mal, ¿vale? Y yo creo que aquí tenemos con Zack Snyder un gran claro ejemplo de lo que es caer bien a la gente, ¿vale? Porque muchas veces ves gente que cae bien y son patanes. Y ves gente muy competente, pero que caen mal y no llegan lejos. Y yo creo que Zack Snyder es el ejemplo perfecto de lo que es caer bien. Es un tío que tiene el mismo talento que V-Ball, pero cae bien y tiene un fandom muy grande detrás. Y yo realmente me pregunto si ese fandom está de broma. O sea, porque tú conoces a alguien a quien le guste Zack Snyder, son bots de internet. O sea, el fandom de Zack Snyder está en internet, son bots. He empezado muy fuerte, lo sé, pero es que vamos a desgranar, porque he tomado notas, ¿vale? Tengo aquí un par de páginas apuntadas de cosas que considero que son dignas de mención. Voy a ver, a ver... Pero bueno, sí... El Snyder ha ganado mucho fandom, sobre todo por su etapa en DC ha ganado muchísimo fandom, ¿no? Y también, bueno, no sé, también es conocido por otras cosillas, pero bueno, yo creo que con DC ha sido lo que pasó con Nolan, ¿no? Es decir, que se encumbró muchísimo a los directores, pues, oye, porque se han ocupado de DC, tanto Nolan en su día con El Caballero Oscuro, como Zack Snyder, pues, cuando cogió, pues, con la Liga de Justicia, Batman v Superman, etcétera, ¿no? Pues yo creo que hay un fandom muy grande alrededor de los superhéroes y creo que eso, pues, oye, pues ha impulsado mucho, pues, que la gente esté tan a favor de Zack Snyder y que también haya gente que le tenga mucha tirria a Zack Snyder. Pero, bueno, aquí hay que valorar a la gente por su trabajo, ¿no? Sí, sí, eso por descontado. O sea, yo me tomaría una cerveza con él sin problemas, pero aquí vamos a valorar su trabajo, que es para lo que estamos. Por supuesto, yo no tengo nada que decir de su persona, no lo conozco, no sé absolutamente nada de él. Yo hablo de su trabajo única y exclusivamente. Vale, vamos a ver. Una cosa que tiene Zack Snyder muy curiosa es que está obsesionado por los hombres desnudos, ¿vale? Y esto, o sea, no es un invento mío, lo ha reconocido él en más de una ocasión. 300 era un continuo sacar planos de torsos, de abdominales, hombres aceitosos. Watchmen era poner el manubrio del Doctor Manhattan todo el tiempo en pantalla. Y en plan, vamos a poner que parezca un manubrio de pega, de broma, ¿no? Vamos a ponerle que le llegue por la rodilla. Luego, ¿qué más ha hecho? La de Superman, ¿no? La de Superman con las naves voladoras con forma de manubrio, que hasta él mismo dice, sí, sí, les puse naves voladoras con forma de manubrio para representar la virilidad del planeta o alguna movida de esas. Y en esta película tarda dos minutos de reloj un tío en sacarse la chorra. Dos minutos de reloj, lo tengo apuntado. A los dos minutos hay un tío sacándose el nabo. O sea, Zack Snyder, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? Con los cipotes. Estás obsesionado, tío. Hombre, a ver, yo creo... El comienzo, bueno, podemos discutir algo, ¿no? Bueno, primero, yo creo que, por ejemplo, ese... Cuenta el comienzo. Cuenta el comienzo, ¿cómo es? Bueno, a ver. Y discutimos. Tenemos, pues, bueno, pues... Tenemos dos clichés, básicamente, ¿no? El primer cliché es, oye, nos hemos casado en Las Vegas, ¿no? Otro cliché, bueno, aparte de la canción de Viva Las Vegas, ¿no? Y Suspicio's Mind de Elvis Presley, ¿no? En Las Vegas te casa Elvis Presley. Ahí tienes, pues... Ahí tienes dos clichés más. Luego, el regalito del tío que está conduciendo y la mujer, pues... Pues, no sé, demostrándole amor con la boca, ¿no? Mientras conduce. Y claro, y luego, ¿qué podía pasar más, no? Pues el accidente también es otro cliché, ¿no? Cuando están haciendo esas cosas suele haber un accidente, ¿no? No sé, y nada más empezar tienes unos cuantos clichés. Yo he dicho yo, pero he sacado cuatro, ¿no? Y luego, bueno, no sé, es un poco extraño, ¿no? Llevan los militares, llevan una carga secreta... Que no se sabe qué es. Misterio misterioso. Muy protegida, pero no sé, la llevan por la carretera. No sé, podrían llevarla en un avión o algo, si es tan peligroso. Y luego, también me parece increíble que... Que, joder, que no habíais visto el coche. Y que el coche, por mucho que esté ocupado el hombre, joder, le está dando la luz en la cara. Y se ve en la película que le está dando la luz en la cara, ¿no? Pero resulta, o sea, un poco forzado, ¿no? Es como... ¿Cómo forzamos un accidente? Pues así, ¿no? Así, con un cipote. Pero fíjate que la estabas defendiendo y ya estás sacando más pegas que yo. Claro, pero yo te estoy sacando los clichés. A ver, para mí lo que más flojea, para mí lo que más flojea es el argumento. Luego tiene cosas... La escena que luego, que va a continuación, cuando ya ha salido ese zombie alfa empieza. Ah, bueno, sí, espera, que no lo hemos dicho. Va a haber spoilers a cascobor, por supuesto. ¿Vale? Dentro de los militares transportan un zombie, ¿vale? En un camión y el zombie se escapa por el accidente. Sí, bueno, no sé, vuelca el camión y la puerta se abre, ¿no? O está abierta. El bicho se escapa y ya está. Y mata a la gente rando. Sí, por supuesto. Ahí llegamos a los créditos de la película, que esto es lo que mejor sabe hacer Zack Snyder, y esto hay que dárselo. Zack Snyder es un tío que sabe hacer imágenes, es un tío que sabe hacer pósters, es un tío que sabe hacer planos bonitos. Pero no sabe... una película es más que eso. O sea, es un tío que sabe hacer... te diseña un póster. Es un tío que es publicista, te diseña un póster, te diseña una imagen bonita. Pero una película no son imágenes bonitas, es la historia, es narrarla, es contarla, es la música que la acompaña. Y Zack Snyder falla en todo excepto en imágenes bonitas. ¿Los créditos le quedan bien? Está muy bien, es lo mejor de la película. Lo mejor de la peli, igual que en Watchmen. En Watchmen lo mejor de la peli fueron los créditos. Pero me pareció un detalle muy curioso, ¿vale? Porque en los créditos se ve como que hay una invasión zombie en Las Vegas y demás. Y me pareció muy curioso que una de las soluciones en los créditos que se ven es que tiran militares en paracaídas sobre los zombies. Y mientras está la música saliendo en las letras, se ve que caen zombies, o sea, que caen militares en paracaídas a donde los zombies. Y es como, ¿cuál era el plan? ¿Cuál era el plan? No sé. Bueno, eso me pareció curioso, digno de comentar. Lo que me parece que está bien, aparte de que un videoclip en slow motion, también te cuento una historia, ¿no? Te cuento una historia de un personaje que al final es para nada, ¿no? Porque muere. Pero te está mostrando, digamos, te está mostrando una evolución, un paso del tiempo, no sé qué, que vale, está bien, está conseguido, pero luego te cargas a ese personaje del que estás contando, pues su evolución durante la epidemia, ¿no? O sea, me estás contando la vida de un personaje y me lo matas, ¿no? Entonces, ¿para qué me lo has contado? A ver, está bien, para que sepa todo lo que ha pasado, pero hombre, manténmelo vivo al personaje o no. O que se le haga mención en algún momento de la película. Sí, luego tiene la presentación que, bueno, a ver, no es exactamente como Escuadrón Suicida, pero más o menos es como presentación y salen aquí, quietos, con un cartel. Bueno, vale. Bueno, a ver, entonces, Dave Batista, ahora se dice Bautista, yo ya le he llamado la bomba Batista de siempre, bueno. Es un tío que está ahí trabajando de cocinero en una hamburguesería o algo así y le contrata a un japonés que dice, oye, pues mira, yo era dueño de un casino y pues como se ha cerrado Las Vegas, porque Las Vegas está en cuarentena, lo han cerrado, han hecho una muralla con contenedores de estos de los barcos, han hecho una muralla y quieren recuperar la caja fuerte que está en un casino y tienen, bueno, pues que reunir a un grupito de mercenarios barra ladrones para rescatarlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues reúnen un grupito. Entonces podríamos decir que, pues, ¿cuántos son? 8 o 9 en el grupo. No recuerdo el número, creo. Tiene 8, 9, 10, un número así aproximado de carnaza, básicamente. Una cosa que le pasa mucho a esta película es que le falla el tono, ¿vale? Porque más o menos al reunir el grupo y dices, bueno, pues a lo mejor es una peli así de comedia, una comedia gamberra, como que tiene alguna burrada, tiene algún chistecito, pero no tiene tono, porque está con chistecitos, con referencias, con coñas, y de repente tiene sus momentos de, oh, tengo problemas con mi padre, oh, papá, nunca te he perdonado desde que no sé qué. Es como, no, tío, no, no. Fuck Snyder, aclara, o drama o comedia. No casan bien juntas. Pero bueno, entonces el grupito, ¿cuántos tenemos? Tenemos uno que es youtuber, ¿vale? Que va así con el pelo rubio, que se dedica, esta es buena, esta es Zack Snyder, te has lucido, se dedica a grabarse a sí mismo pegando tiros y reventando cabezas de zombies y ponerlos en YouTube. Zack Snyder, creo que no has subido un vídeo a YouTube nunca. ¿Vale? Porque haces eso y te meten un más 18 y no lo monetizas ni se recomienda. Así, yo te lo digo, Zack, si me oyes, ¿vale? Contrata a un youtuber de asesor. No, pero fuera de la broma esta, pues es, pues que tiene, unos mercenarios, uno que va a abrir la caja fuerte, una piloto y unos cuantos amigos suyos y ¿qué más? Ya no había nadie más, ¿no? Bueno, pues el, un tío que contrata Tanaka. Sí, un ayudante de Tanaka, del japonés este del casino y se mete con ellos su hija, ¿vale? Porque su hija está en un campamento de refugiados y de los campamentos de refugiados se mete gente ilegalmente a la ciudad para sacar cosas, ¿no? Sacar dinero, recursos, lo que sea. Y la hija dice, bueno, es que se ha, se ha metido, eh, una señora que estaba cuidando yo aquí de ella en el campamento, se ha metido en el, en el muro de Las Vegas, así que voy a ir a buscarla. ¿Vale? Los héroes, ¿vale? Eh, yo no sé tú, Pini, a mí hay cosas que me molestan mucho en el cine, dos, hay personajes, clichés, que me molestan mucho, uno es el idiota, ¿vale? No es verdad, es como, es que es un recurso como de guionista en plan, me agarro a que este tío es idiota para justificar cosas, ¿no? Claro, como es idiota, pues la va a cagar y al cagarle al idiota, pues, se agarran como eso los guionistas y otra cosa que me revienta son los héroes. No somos héroes, nadie. Entonces, si tú estás en un campamento y una tía se escapa y se mete en un sitio lleno de zombies, tú no vas por ella, que no se hubiera metido. Nadie, nadie iría, a no ser que sea alguien de tu familia o algo así. Si es una desconocida, no iría nadie, nadie. Punto. Y hay varios héroes en la película, luego cuando lleguemos, pues ya lo comentamos. Bueno, total, que tiene que reunir el grupo, que tiene que tal, y en el minuto, lo tengo apuntado, en el minuto 50, en el minuto 50 entran en Las Vegas. No sé si quieres comentar algo más de la presentación. Sí, claro, antes de entrar a Las Vegas, en Las Vegas, conocemos al personaje más inteligente de la película, que es un amigo del youtuber, que un amigo del youtuber dice que vamos a entrar a Las Vegas lleno de zombies, me voy de aquí, el tío más inteligente de la película. Y no se vuelve a saber nada de él nunca. Y vivo que seguirá, y seguirá vivo, el tío más listo de la película, tío. Sí, 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 es como, pues me voy de aquí, pues tú te lo pierdes, pues no sé qué, pues chico, lo que no perderás fue la vida. A ver, hay un personaje, ¿vale? Que está en el campamento, que es un abusador, y que bueno, que lo reclutan también, pero con un... Como carnaza. Como carnaza, ¿no? Vale, bueno, bueno, es que claro, entran en la ciudad, es que bueno, no sé por dónde empezar, de entrada hay un montón de zombies como deshidratados por el suelo, y dicen, ¿qué ha pasado? No, es que se han secado en el sol. Y no veas cómo se pone esto cuando llueve. Sí, cuando llueve resucitan varias horas, pero a ver, yo entiendo que si el sol los ha secado es porque, no sé, se les habrá secado el cerebro, ¿no? entiendo yo, pero yo qué sé, si el cerebro se ha secado, se ha destruido, lo que sea, da igual que lo mojen, no sé, esto a lo mejor, pues, es un invento, no sé, una reinvención de los zombies, pero si lo piensan, es que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Pero bueno, vale, los zombies de Zack Snyder se secan, ¿vale? Venga, vale, te lo puedo tolerar. Entonces llegan y dice la chica, no, esperad, una chica que les está ayudando a infiltrarse y dice, no, esperad, esperad, esperad mucho, no podemos entrar en el territorio de los zombies así alegremente, entonces coge al papanatas este al abusador y lo atan y lo ponen como ofrenda, dice, cada vez que entramos hay que ponerles una ofrenda a los zombies para que nos dejen entrar en su territorio y sale la reina zombie porque hay una reina zombie con corona y se lo lleva, a la ofrenda se la lleva y entonces ya pueden pasar las personas, ya pueden pasar primera duda que me surge es cómo han averiguado las costumbres de los zombies, cómo saben que tienen que ofrecer un sacrificio para que les dejen pasar, cómo han llegado a esa conclusión, ha habido un zombie a contarles lo que tienen que hacer porque los zombies no hablan, cómo saben eso, ah, patata. Evidentemente no pueden saber nada de eso porque a ver, quien haya entrado ahí se habrá enfrentado a ellos pero no sé, a menos de que el zombie le haya señalado, tú, por lo que sea. Átame ese y dámelo de ofrenda. A ver, no tiene ningún sentido lógico ni tampoco que, por lo menos que se indique en la película, se han hecho estudios sobre el comportamiento de los zombies ni nada de eso, sino que hay... No, porque parece que han pasado 15 días en total, más o menos, no te da la sensación de que haya pasado mucho más tiempo. a ver... No sé si hablan de tiempo, creo que no. No hablan de tiempo, pero en el videoclip, en el videoclip en Love Motion, cuando está el personaje de la chica esta mostrando su evolución, se supone que pasa bastante tiempo, ¿no? Pero claro, eso me choca con algo porque hay un campamento de refugiados justo a donde están los contenedores, justo a Las Vegas, que se supone que están ahí por algún tema de cuarentena porque le están tomando a temperatura, pero... Joder, ¿cuánto tiempo llevan de cuarentena? Si en el videoclip me están mostrando una evolución que parece haber pasado ya mucho tiempo, ¿cuánto dura esa cuarentena? Porque son gente que estaban en Las Vegas, a priori. No, están infectados, pero a ver, la gente se supone que se infecta si te muerden, si te atacan, ¿no? No lo sé, les han mordido. Sí, si no tienes heridas, no sé cómo se infectan o cómo pasa eso. No es un virus que se desarrolle, no es algo por el aire ni nada así. Efectivamente, pues si fuera algo así irían con máscara o alguna protección y no es así. Bueno, pues la chica esta también se saca de la gorra que hay varias categorías de zombies, ¿vale? Hay como rangos en el mundo zombie. Entonces hay un zombie, el zombie original, luego, y ese zombie si muerde a una persona se convierte en zombie alfa y si los alfas muerden a gente normal ya son zombies rasos normales, ¿no? Más o menos era así. Esa era la jerarquía. También la han averiguado por jaja patata y es interesante porque al papanatas lo llevan para convertirlo en alfa. O sea, todos los zombies lo llevan en plan ofrenda, en plan como una tribu de caníbales, ¿no? Lo llevan atado a un palo y se lo dan al zombie líder para que lo muerda. El zombie líder que por supuesto va con capa y con una careta de metal antibalas. Sí, eso es demasiado. De hecho, hay personajes que lo comentan y dicen hostia, un zombie con capa. A ver, es que hay cosas que no cuadran. Y bastón, y lleva bastón, lleva la capa, la careta antibalas y un bastón y va montado en un caballo zombie. Es que hay cosas que... Qué bueno. Pero, a ver, todo esto es guión, todo esto... A ver, el guión, el diseño del personaje y es por lo que este hombre pues se ha planteado, pero... Es que, a ver, el hecho es absurdo porque si se supone que convierten, estos zombies están para convertir. No se alimentan de carne humana, a ver, no son zombies tradicionales. Porque, a ver, si convierten, y luego no pueden estar al sol mucho tiempo porque se secan como si fueran vampiros, realmente, no zombies, ¿no? Porque, claro, los muerden y los transforman, es decir, como si fueran vampiros. Y si están mucho tiempo al sol, se secan, se mueren. No, no se mueren porque si llueve reviven durante unas horas. Pero, yo qué sé, es que parecen más unos vampiros que unos zombies. Mira, esto es otro problema de guión, ¿vale? Hay una cosa en guión que se llama sembrar y cosechar, ¿vale? Si tú planteas una idea, esa idea luego la tienes que desarrollar más adelante. Y si no la vas a desarrollar, no la siembres, ¿vale? Es como eliminar cosas que sobran. El tío del principio, bueno, yo me voy, de ese tío nunca volvemos a saber nada, has sembrado un personaje que no va a volver a salir. Los zombies, cuando llueve, esto se pone hecho un desastre. Siembras eso y esos zombies no se mojan. Por tanto, es una idea desperdiciada. Vale, son cosas que se plantean y que no se vuelve a hacer referencia a ellas. Eso es un problema de guión, sin más. Sí, pero... O sea, es que se le puede dar por todas partes. Bueno, total, que nuestros amigos ya llegan a Las Vegas, entran en Las Vegas en el minuto 50, insisto, ¿vale? y pues van caminando y cuando llegan a lo que es el hotel al que tienen que ir, pues tienen que ir caminando por diferentes pasillos llenos de zombies pero están hibernando, ¿vale? porque... Están los zombies así de pie y están hibernando. Están, bueno, ¿cómo lo saben? Patata. Esto es un poco, no sé, como soy leyenda, ¿no? Que también los zombies hibernaban y les molen. Bueno, zombies. Sí, los vampi zombies. Es que son parecidos, es que son vampi zombies, no pueden estar tampoco al sol porque el sol les daña, hibernaban en grupo, os quité, es que es muy parecido, ¿eh? Bueno, pues, entonces la chica, la guía, les dice, oye, que chicos, que no, que no les deis con la linterna en la cara, no vaya a ser que los despertéis. ¿Qué hacen todos? Darles con linternas en la cara. Los despiertan. Bueno, a ver. Y sí que me he fijado que hay un par de zombies que mueren rajándoles el cuello. Te dicen, hay que destruir el cerebro, lo típico, hay que romperles el cerebro para que el cuerpo no se mueva y hay un par de zombies que les cortan el cuello y se mueren. Bah, patata. Pero bueno, a ver, se despiertan porque el... el... Si alguien se tropieza. No, el acompañante de Tanaka, el tío que contrataba... Se echaba el palito por un sitio. Está estableciendo pues un camino pues... Oye, pues con los tubos estos florecentes, ¿no? Para seguir todos un único camino. ¿Qué ocurre? Que mueve los palitos porque hay una chica que sospecha de él y la lleva por otro camino. ¿Qué pasa? Pues que provoca que los zombies se despierten y nada, pues la tía empieza a tiro, todos ahí se despiertan y cuando ella está rodeada y ya ha llegado donde están el resto, el resto se quedan mirando. Sí, la dejan morir, la abandonan. Además está la chica sola y el resto con armas. No, no hagáis nada, está perdida. Y la chica está en el suelo, ayúdame. La dejan morir. No sé, es como... Bueno, pues vale, ¿no? Y ya está. Luego tiene cosas muy graciosas, ¿no? Como que ven... Ya están en el hotel, ¿no? Se bajan a la caja fuerte los que la tienen que abrir, los pilotos se suben arriba, porque el plan es no se puede salir por tierra, pero sí se puede salir por aire. Entonces, en lo alto del edificio hay un helicóptero, en lo alto del hotel, el casino, perdón, hay un helicóptero, entonces pues tiene que subir el piloto, echarle gasolina, ponerlo en marcha, mientras que el resto vacían a la caja fuerte. La piloto. Ojo, el helicóptero que se suponía que estaba en buen estado, pero está hecho una mierda, empieza a arder, a echar humo, ¿podrán solucionarlo? ¿Hay algún problema en el helicóptero? No, no, ya me dirás tú como reparas unas piezas ardiendo, ¿no? Pero cuando lo ven es que tiene dos momentos que dices, es lo que voy al tono, tono de comedia. Lo primero, ¡qué montón de chatarra! Guerra de las galaxias, vale. Y lo segundo es, ¿quién se habrá gastado dinero en esta maqueta tan cutre que no parece un helicóptero de verdad? Y dices, entonces, pero si me la haces todo el rato en comedia, pues, pues vale, te la compro una peli gamberra, pero acto seguido al corte se pone el padre Batista con la hija, es que nunca te he perdonado porque tú mataste a mi madre zombie, es que yo te he guardado rencor durante mucho tiempo y no sé si voy a ser capaz de perdonarte. Y se ponen a llorar, es como, tono, tono, aclárate, y luego sacas también un tigre zombie, ¿no? Para decir, vale, venga. Si hay un tigre zombie, por supuesto. Y bueno, bueno, entonces pues tienen que abrir la caja fuerte, bueno, entonces el ayudante de Tanaka dice, desvela su plan, ¿no? Él, el dinero, da igual, él lo que estaba ahí era para la cabeza de un zombie, entonces coge a la reina zombie y le corta la cabeza con un alambre o algo así, le corta la cabeza a la reina zombie y dice, lo que vale es esto porque el virus zombie lo puedo sacar y lo podemos vender para hacer bombas zombie y cosas así. flojea mucho esa parte. Yo qué sé, a ver. Lo que hace mucho por un montón de cosas, ¿eh? A ver, lo primero, ellos transportaban o el gobierno transportaba el zombie alfa, lo han creado, deben de tener muestra de ADN de sangre de cualquier tipo deben de tener, ¿vale? vamos a entender que esta gente, bueno, pues yo qué sé, lo quieren para fines privados tal y cual, venga, vale, vamos a suponer eso, ¿no? Lo comemos. Pero claro, el tío realmente le vale una muestra de sangre, ¿para qué cortarle la cabeza? No, es que la cabeza es más valiosa, ¿por qué? Porque te puede morder. ¿Y por qué? Porque si un zombie muere cuando le cortas el cuello, otro muere, otro sigue vivo al cortarle la cabeza, ¿será por ser un zombie alfa o las reglas son diferentes? La reina, es la reina zombie con corona y tacones. Y no sería más fácil si tu intención es conseguir sangre o la cabeza o algo, que es que nada más cruzar los contenedores, tienes a los alfas. No hubiera sido más fácil desde el primer momento decir en la misión, oye, vamos a coger a un alfa y ya está y no le cuenta lo del dinero ni tal ni cual y ya está. Es que no le veo ningún tipo de sentido. Pero te has dado cuenta de un detalle también muy bueno que van con gasolina para llenar el helicóptero pero ninguno lleva una bolsa para traerse el dinero de vuelta que es a lo que se supone que van. Porque el dinero son carretillas, claro, son muchos millones, son carretillas, son montañas de dinero. Llevan una bolsa del Alcampo. Bueno, sí, allí hay un montón de bolsa o presupone que habrá un montón de bolsa, a lo mejor se ha dicho Tanaka, no lo sé. Pero bueno, hay un detalle que no hemos dicho. Se supone que tienen 48 horas antes de que bombardeen Las Vegas. Sí, llegaba eso ahora todo aquí. ¿Y qué ocurre? Pues que venden el telediario, el recurso del telediario, pues que ven que han adelantado un día entonces ya no tienen 48 horas, bueno, 20 que les quedarán, adelantan 24 horas entonces les quedan dos horas, así de repente. Como tenéis que en dos horas abrir la caja fuerte y escapar. Pero claro, pasa que los zombies encuentran el cadáver, el cuerpo de la reina zombie y aquí ya llevamos a la parte maravillosa. Llevamos a la parte que dices chapo, chapo Zack Snyder. Entonces el zombie líder pilla, claro, va a hacerle un entierro zombie, la lleva como una especie de piscina llena de cadáveres o de esqueletos y lleva el cuerpo de la reina zombie mientras todos los zombies rasos le dan pleitesía a todas estas mierdas y le saca de la tripa un fetozombie. Azul. ¿Vale? Porque el zombie líder Azul. Azul. Porque el zombie líder tiene señoras secuestradas en su habitación suponemos que para engendrar un fetozombie para... Yo qué sé, tío. Pues no sé para qué. Pero es que no tiene ningún tipo de sentido. A ver, si estás convirtiendo a la gente en zombie mordiéndolo y tal para qué necesita engendrar el fetozombie y no sé pero por qué tiene... ¿Pero con señoras vivas? Bueno, de señoras vivas esta es con el zombie normal de señoras vivas no lo sabemos porque están ahí que luego luego se irán las dejan sin vigilancia ¿no? Que esa es otra. No, una muere una la coge y la mata otra es la que está buscando la hija justo la encuentra la hija a una de estas y luego la tercera no me acuerdo pero también se la veía morir. a esa la matan cuando vuelve. Bueno, el caso que encuentra en la caja fuerte el tío que contrata para caja fuerte que bueno que es un personaje supuestamente gracioso pues un poquito bueno consigue abrir la caja pero claro qué ocurre que el otro pues vuelve a liarla los deja encerrados y empieza a aparecer zombie claro el zombie clama clama venganza por la reina que saben todos los zombies que saben usar el ascensor por cierto y es muy curioso porque Batista tiene una amiga que no sé si en el doblaje español le han puesto un acento no sé si latino no sé no sé cómo será en el original y esa chica está ahí hablando y aparece un zombie por detrás y el zombie en vez de comérsela le parte el cuello está enrabiatado el zombie y en vez de morderla como hacen los zombies pues le rompe el cuello pero aquí hay otra cosa otro cliché enorme de oh sí no sé qué se forma una especie de relación siempre te he querido pero nunca me he atrevido a decirlo cuánto tiempo hemos perdido vamos a ser muy felices cuando logremos escapar de aquí pues toma muerta a verlo de partir el cuello es que no tiene eso nada que ver con ninguna película de zombie es que es que a ver es que el comportamiento esto de es que no tiene nada que ver es que a mí si me lo vendes como vampiro incluso te puede vampiro un poco salvaje te lo puedo comprar pero que sepan usar el ascensor que tengan sus propias jerarquías o como cualquier cosa pero como cualquier me lo haces rollo 28 días después que es un virus de la rabia mutado o algo así y que no son zombies exactamente es otra cosa tenemos un tío que se pone una capa y se pone una máscara que sabe montar a caballo pero en cambio no saben trepar unos contenedores para escaparse no es que piénsalo es que son contenedores de barco tienes ahí de todo tienes coche tienes material tendrás escalera tendrás cuerda tendrás un montón de cosas son casinos tendrás un montón de cosas para trepar e irte es que si son tan listos joder porque no porque no hacen eso es que me parece muy básico si me dicen no no es que son 100 metros de altura pero no es que son dos o tres contenedores encima es que no son si que esos serán nueve metros no se lo que mire que no lo se hasta en guerra mundial Z que hacían el casteller y coño pero me vas a decir tú que con todos los que son no pueden hacer una montaña o ya entre coches o escaleras o cuerdas o si es que son muy listos si es que claro si fueran tontos como zombies pues vale te lo comes pero es que tienen jerarquía y tienen el zombie este que lo sabe hacer todo en fin bueno pues los zombies entran en el hotel empiezan a caer como chinches los del grupo vale y aquí tenemos otro momento de héroe que me revienta hay dos el rubio que es el que abre cajas fuertes y el musculoso vale entonces están los dos en la caja fuerte por cierto que no lo hemos comentado la caja fuerte tiene trampas al estilo no tiene sentido en un casino de las vegas está la caja fuerte al fondo de un pasillo entonces ponen un zombie a andar y el zombie va para adelante y pisa y primero le disparan luego le prenden no eran tres trampas si eran como flechas como en Indiana Jones la primera le tiran flechas o dardos envenenados la segunda la ametrallan y la tercera las puertas la aplastan y es como se ha montado un dispositivo de trampas de Indiana Jones en medio del casino venga entonces están los dos que después de media hora han podido abrir la puerta el dinero ya han dicho el dinero no vale para nada todos estábamos aquí por la cabeza del zombie entonces aparecen todos los zombies y quedan estos dos el rubio que ha abierto la caja fuerte y el soldado entonces el rubio personaje héroe que no lo soporto dice hostia coge al muchacho lo empuja dentro de la caja fuerte y cierra la puerta para que se lo coman a él y salvar al otro en vez de meterse y cerrar dentro los dos digo vale se van a quedar ahí pero no 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 este cierra y dice lo siento y te cierra y muere hombre a ver en condiciones normales estaría también matando al otro porque se quedaría sin aire en un momento dado ¿no? y aparte eso es spoiler no sé aparte lo que pasa bueno ya veremos total que quedaban estos dos en la caja fuerte y otro grupo que va arriba hacia el helicóptero bueno pues con el helicóptero bueno primero se enfrentan al robacabezas ¿no? sí no el robacabezas se lo come el tigre zombi uy es verdad es verdad el robacabezas va con la caja tengo la cabeza soy el genio y llega el tigre zombi y se lo come y tiene una pelea ahí pues nada arriba llega coyote coyote la guía la que le facilita batista la hija y la señora que han salvado y la piloto ¿no? y la piloto pero claro aparece el zombi líder y la guía coyote pilla la cabeza de la reina zombi y dice la tengo de reina si no nos dejas en paz la mato y el otro se queda ahí parado pero con una jabalina la atraviesa aquí hay cosas también muy raras ¿no? es decir escapa 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 no subete tú al helicóptero y haces así con la manita mira mira la cabeza y si quieres la sueltas o luego la tiras o haces algo otro momento héroe otro momento héroe en esa situación tú tienes la cabeza y tú te subes el primero no no pero ella se da a un rincón no no tengo la cabeza iros dejadme morir bueno pero claro se intentan escapar pero el zombi pega un salto de 27 metros y se engancha del helicóptero y se mete y tienen una pelea dentro del helicóptero bueno bueno a ver esto es un poquito esto es un poquito poquito ¿vale? porque nos hemos saltado nos hemos saltado una cosa la señora no sube al helicóptero la señora está en otro casino ¿la hija? claro la hija la hija no se había quedado con ellos la hija se había pirado ¿vale? y se había ido a buscar a sus amigas ¿no? ¿qué ocurre? que esta gente se van en el helicóptero Batista dice hostia mi hija ya sé dónde está mi hija han ido para el otro edificio ¿no? ha ido a ese hotel por telepatía lo averiú vale y entonces el tío ahí no salta al helicóptero sino que la otra clavada tiene fuerza para tirar las cabezas y que se bueno explotaba queda desintegrada la cabeza prácticamente y entonces ellos se van con el helicóptero al otro edificio y al cambio de plano vemos que el zombie alfa este jefe ya está montado en caballo abajo y por delante de ellos del helicóptero o sea ha bajado no sé cuántos pisos ha montado en caballo y va a la par que los otros que han salido ya en helicóptero y llega y llega antes porque luego luego se sube al helicóptero y se pelean dentro de luego tenemos otro cliché que es al al que sacrificaron para que le dieran paso al abusador se lo encuentran lo típico al que traicionado luego se lo encuentran convertido en zombie lo tienen que matar evidentemente y la mata pues la hija de Batista que claro siempre había una enemistad con ella desde el principio tal y cual si el papanatas del campo de refugiados se llevaba mal porque este abusaba de las de las prisioneras de las refugiadas así que bueno pues digamos que se cierra el círculo ¿no? cliché que además era evidente no lo van a convertir seguro que luego se enfrentan a él es evidente de hecho es el único que queda en el edificio deambulando por allí porque las las mujeres están allí sueltas se podían haber ido perfectamente solamente estaba este y estaba un poco perdido ¿no? pero bueno entonces ¿para qué querían las mujeres? para procrear porque a los a los hombres según los pilla los convierte entonces a las mujeres ¿qué las tenía para procrear? no lo sabemos porque si era para convertir ya las debería haber convertido ¿no? entiendo yo claro porque al papanatas lo convierte al momento que entra pero bueno no sé el caso es que consiguen llegar a la azotea pues donde habían aparcado el helicóptero aparcado el helicóptero se suben otra vez intentan escapar y el helicóptero en una argucia que nunca entenderé en vez de ir hacia arriba se va hacia abajo se va hacia un lado y se va hacia abajo y claro el tío salta y cae dentro a ver es forzadísimo porque tiene que entrar el tío ¿no? pero en vez de ir hacia arriba hostia se va hacia abajo ¿no? y claro el tío salta entra y bueno pues se monta una pelea salen de Las Vegas y ¿qué pasa? y si están pegándose le parte el brazo se cae la pistola la piloto queda herida en un tiroteo y bueno y el helicóptero pues tras esta pelea el helicóptero se estrella fuera ya de Las Vegas en ese momento cae la bomba atómica Las Vegas queda destruida y ya está entonces en la explosión mueren la piloto la refugiada y el zombie alfa solo queda Batista y la hija a Batista le han mordido y la hija pues tiene que matarlo bueno hay algo que no me fijé porque claro iba una superviviente pero la superviviente no sale más desaparece igual que la piloto la piloto recibe un tiro pero no se sabe si muere ¿no? y la superviviente la refugiada la piloto si hay un plano que está ahí llena de sangre pero está como herida pero no se sabe si muere pero la refugiada pero la refugiada yo doy por sentado que muere en la explosión no lo sé no lo sé no la vi si alguien la vio pues estaría bien que nos lo vio no lo sé pues no me acuerdo y a menos de que hagamos el vídeo de errores pues no lo veré ¿no? o de pelis horribles total que Batista pues la ha mordido y y claro se transforma en se transforma rápidamente ¿no? en un par de minutos Batista se transforma a zombie y la hija lo tiene que matar y aquí parece que va a acabar pero no pero no porque hay plot twist porque os acordáis que habían encerrado un soldado dentro de la caja fuerte la caja fuerte que no se podía acceder ¿vale? pues el tío con una escotilla que había en el techo de la caja fuerte sale y se encuentra en Las Vegas ya destruida por la bomba atómica no hay ni radiación ni nada evidentemente está todo destruido y el tío pues se lleva unos fajos de dinero y se va ¿vale? entonces se va a un ¿cómo se llama lo de los aviones? un aeropuerto se pilla un avión privado y en el avión descubre que le han mordido ¿vale? mientras todo esto mientras suena la canción la de zombie zombie la canción de Cranberry originalidad originalidad cero pero y claro otra duda otro error topiquísimo que tienen todas las pelis de zombies Batista le muerden y se convierte en dos minutos el otro le muerden antes de entrar en la caja fuerte se tira toda la noche al día siguiente va y en el avión se empieza a encontrar mal y se ve la mordedura o sea pues Batista en dos minutos este en veinte horas bueno a ver aparte de que me parece increíble de que no se haya dado cuenta antes de que tenía una mordedura porque a ver eso tendrá que doler tú un poquito digo yo que se dé cuenta justamente ahora a ver es un recurso de la película evidentemente pero no tiene ningún tipo de lógica un tío encerrado ahí que se habrá llevado no sé cuántas horas aburrido pues dime tú en silencio o a oscura que no se dé cuenta que tiene una herida así pero yo pero yo otra cosa para qué tanta parafernalia con la caja fuerte de abrirla de llevar de un experto si por arriba tiene una trampilla bueno es más después de la bomba atómica podrían haber ido a buscarla no si era prueba de a ver ahí se marcan un Indiana Jones con la nevera con lo de la bomba marca un Indiana Jones pero hostia pero que me digas a mí que no está todo bien y dios joder y la radioactividad la radiación que pasa con esto tío y luego joder el hecho de que pueda salir ah pues salgo porque sí y ya está empuja así y los escombros del edificio ya está sí 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 a ver está en la superficie porque es un hotel es un hotel de 20 plantas me invento de 15 20 plantas y la caja fuerte está en el sótano ha explotado la ciudad y no hay nada está el ras o sea el edificio se ha volatilizado está la caja fuerte del ras el tío empuja y ya está no hay escombros de la ciudad no hay nada el tío empuja así herido y ya está y sale a ver pues conclusión ¿no? conclusión es que es que es que hay más cosas malas que buenas si es que hay a ver aparte de los créditos iniciales para mí no hay nada más el problema el problema también está es que es demasiado larga ¿vale? porque si me lo pones en hora y media como la mayoría de películas de este tipo hora y media hora 40 hora 50 incluso te diría pero nunca dos horas una película de zombie a menos de que tenga mucho que explicar pero es que no es el caso son dos horas 40 de películas me trabaja algunos personajes para nada porque yo que sé lo de la relación de amor de la compañera esta no es que no sé para qué para luego hacer el chiste porque claro es un chiste pues te doblo la cabeza y te doblo la cabeza para que se quede la chica mirando a Batista ¿no? muerta pues chicos no sé si es humor negro o qué realmente pero es una pérdida de tiempo no es una pérdida de tiempo y es lo que digo o sea Zack Snyder es un tío es lo importante que es el caer bien es un tío nefasto pero cae bien y ya está y yo lo siento esto si os molesta no debería molestaros que diga que no me gusta un director pero bueno si es así lo siento mucho pero es un tío que no solo sabe hacer imágenes y es un tío que está obsesionado con hacer posters imágenes bonitas mira que bien queda esta pelea en tiempo bala mira que bien queda este tío haciéndose el héroe solo sabe hacer posters no vale para otra cosa no o sea este guión es que hace agua y le hemos dado en un momento por todas partes y con unas simples notas en un cuaderno si te pones a analizarla en serio es que le sacas muchísimo más no sé cuánto llevamos hablando a lo mejor llevamos más de media hora hablando lo mismo nos acercamos a la hora ya medianamente improvisado o sea fijaos lo que he apuntado aquí medianamente improvisado imagínate si te pones a analizarla en serio es que le das es que le das por tantos sitios no sé yo es que no no entiendo el tono no entiendo la narrativa no sé y la elección de la banda sonora es desastrosa o sea lo del zombie mientras está todo destruido y el tío andando por los escombros a ver yo creo que está a ver si es algo que es de su estilo en el corte de en el famoso corte de San Ignacio de la Liga de Justicia tiene varias canciones metidas a Cholón sin ningún tipo de motivo que muchas veces resulta anticlimático pero otras son Las Vegas pues viva Vegas que se han casado pues venga te pongo aquí a Elvis Presley otra vez Suspicious Mind que sacaba la película y que era de zombie pues te pongo la canción de zombie al final pues no sé me parece que peca mucho de originalidad o o o que sus homenajes son un poco no sé cutres por llamarlo de alguna forma es un homenaje muy cutre zombie pues te pongo canción de zombie esto le va a encantar a la gente pues no sé a mí me decepciona bastante pero bueno en fin bueno pues no sé cuánto llevamos hablando pero debemos llevar debemos llevar 45 minutos hablando yo creo que ya es hora de despedirnos Pepi no sé si quieres añadir algo más a ver a mí yo voy a decir a mí la película no me ha parecido una película tan mala si es cierto que tiene carencias evidentes pero hay películas a lo mejor que bueno que están pensadas para el entretenimiento para que no le busques tres pies al gato el problema es que cuando hay algunas cosas que son tan evidentes que están mal pues es inevitable ¿no? pero bueno entretenida he escuchado y he leído a gente que dice no está entretenida acción sin parar no acción sin parar no acción sin parar o eso o para ti la acción sin parar es algo muy diferente a lo que pienso yo porque desde el prólogo y el videoclip hasta que entran en la vega es mucho tiempo sin hacer nada y es mucho tiempo conociendo personajes que no llegan a ningún lado es un hola soy Samuel L. Jackson conoce iniciativas vamos a la vega a robar pues es algo así que te lo puedes saltar de hecho puede saltar todo lo todo lo de reclutamiento no yo soy a ver este tío que hace abro caja fuerte este quien es pues me ha mandado el señor Tanaka este cual y ya este lo resuelve no yo no quiero ir a Las Vegas pues ya está punto a Vegas con zombies perdón hay que especificar hay que especificarlo pero bueno no sé a mí no me ha parecido tan mala pero no es una película que vaya a volver a ver a menos de que se pida vídeo de errores masivamente y cuando diga masivamente masivamente yo prefiero que sea de errores para que la tenga que ver él joder tío no no por favor ahora te tienes que decir no mejor que sea horrible a ver yo mira no me ha parecido la peor de Zack Snyder al menos he sido capaz de terminarla vale porque a día de hoy todavía no he sido capaz de terminar Batman de su Superman o sea que no me ha parecido la peor de Zack Snyder te digo he podido verla en dos tandas eso sí pero yo creo que es una película que falla en todo intenta ser simpática y se mete en unos berenjenales serios de intentar desarrollar personajes que no vienen a cuanto de nada y al final rellena mucho tiempo con cosas inconclusas y ese tiempo se lo podías haber dado a como saben lo de la jerarquía zombie el feto zombie que intentaban hacer con las mujeres vivas en fin un largo etcétera de cosas que ha intentado salpicar y bueno no sé si a lo mejor tenía el tío quería hacer una serie a ver se supone que van a hacer una precuela en plan serie de animación vale así que habrá gente que a lo mejor cuando pues hemos dicho cosas inconclusas pues te dirán no es que la precuela en la continuación es que eso está ahí para que luego lo explique lo que queráis eso es una excusa lo que queráis ni la secuela ni precuela ni la serie existen actualmente y si tú ves la película por sí mismo hay cosas que se quedan ahí vacías y la película no da pie a secuelas en la que te puedan explicar todos estos por lo menos con estos personajes claro bueno pepi creo que podríamos extendernos mucho más pero la cámara me está diciendo que le quedan dos minutos de cinta digo de cinta soy viejuno dos minutos de tarjeta entonces creo que va a ser da siendo hora de cerrar el vídeo si habéis llegado hasta aquí pues agradeceríamos mucho si nos decís si os ha gustado el formato podcast muy entre comillas y si os ha si os gustaría ver errores o películas horribles porque nosotros no sabemos qué hacer con ella y bueno pues vuestros likes apoyad el canal random cine el canal nuevo vale que estamos subiendo los películas horribles que habrá uno mañana y poco más pepi tú quieres añadir no nada más yo creo que hemos hablado demasiado bueno amiguetes pues estamos en contacto nos vemos en la próxima y un gustazo teneros aquí un besazo hasta luego hasta luego si te ha gustado el vídeo no te pierdas el siguiente pincha aquí para verlo que es gratis dale al like suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos no te pierdas la campana el vídeo en la luna ya ¿no ? capital